Hola, muy buenos días amigos de Canal Nicaragua. El día de hoy queremos mostrarles un video que hicimos a todos ustedes. Siempre muchas gracias por estar pendiente del canal, por escribirnos, por siempre indicarnos a que busquemos más nuevos destinos turísticos y para eso estamos. Gracias, verdad, siempre por ese cariño también de toda la comunidad que se encuentra en el extranjero y de que están pendientes siempre de su canal Nicaragua. Estábamos un poquito retiraditos, pero estamos aquí nuevamente. Estamos con un nuevo destino que le grabamos, especialmente a todas esas personas que están buscando un destino fresco, agradable, fuera de la capital, donde pasar las mejores vacaciones con la familia, reunir un poco los tiempos de calidad, verdad, que generalmente eso se está perdiendo, pero hay que hacer un poco de espacio y darle a la familia lo que es tiempos de calidad y pues algunas opciones que nuestro hermoso país nos presenta siempre. Estamos ubicados en el Hotel Selva Negra, que está ubicado en el kilómetro 140 de la carretera Matagalpa-Ginotega. Este lugar es un lugar muy maravilloso para pasar las vacaciones soñadas porque el lugar está rodeado de unas preciosas montañas. Además, la propiedad que ocupa Selva Negra es parte de la finca La Jamonia, que fue adquirida por el señor Eddie Kuhl en 1975. Además, esta finca, perdón, este hotel de ser una finca, verdad, ellos ofrecen lo que es la producción del café y pues ellos se desarrollaron durante los últimos 30 años para el consumo interno. Luego, pues, ellos empezaron a crear, pues, la idea de cultivar todo, todo lo que el hotel ofrece. Estoy hablando lo que es el área, pues, de las comidas. Todo es cultivado por ellos mismos. Es muy bonito, amigos. Son cabañas. Hay preciosas cabañas. Hay un sinnúmero de cabañas donde ustedes pueden, pues, alquilar ya sea por día, por semana, hasta por meses. Generalmente, las cabañas, pues, es de una o dos personas, pero va en dependencia, pues, de la capacidad de las personas que lleguen. Y muy agradable, muy fresco. Para perderse del calor de la capital. Muy recomendado. Siempre, pues, y cuando ustedes, pues, vayan ahí, siempre, pues, lleven sus abrigos porque en la noche hace un frío muy, muy, muy rico. Aquí les estamos mostrando lo que es la cabaña donde nos hospedamos. Y, como pueden observar, todo muy bonito. El diseño, ¿verdad? Como pueden ver, es un diseño, digamos, como colonial donde la familia, pues, puede alojarse muy, muy a gusto. Y aquí, pues, para los pequeños hay juegos también ahí que puedan disfrutar. Aquí les estoy mostrando lo que es la laguna. Este es un lago artificial donde uno puede respirar el aire puro que las bellas montañas ofrecen. Además de ser un hotel, el hotel ofrece lo que son tours para hacer caminatas, ¿verdad? Hay senderismo. Uno puede optar por esa opción. Hay personas que son guías y ustedes, pues, pueden siempre con ellos. Se les recomienda buscar un guía porque en este lugar hay animalitos, pues, silvestres, como tigríos, hay, pues, serpientes. Entonces, es mejor acompañarse de un guía para que, pues, siempre preservar, pues, la seguridad de toda la familia. Aquí estamos mostrando lo que es la iglesia. Ojo también para todas aquellas personas que van a casarse, que quieren celebrar algún cumpleaños, algún evento. El lugar muy recomendado. Pueden llamar a los teléfonos del Hotel Selva Negra y ellos con mucho gusto, pues, van a atenderle. Esta es la capilla y nos indicaban que aquí también hay celebraciones de boda de 15 años donde ustedes, pues, pueden alquilar el lugar muy bonito. Nos encantó uno de los mejores lugares, uno de los mejores destinos turísticos de Nicaragua. Muchas gracias. Nos sentimos siempre, pues, muy acogidos donde llegamos. Todo ese cariño, pues, que nos brindan. Gracias, pues, a Hotel Selva Negra. Y aquí les muestro. Es una buena opción para que esas personas que están, pues, pensando contraer matrimonio, celebrar alguna fiesta, muy recomendado. Y, como les decía anteriormente, los precios, pues, están muy cómodos. Pueden buscar, pues, la info en internet del Hotel Selva Negra y ellos con mucho gusto, pues, estarían, pues, recomendándole los precios y las cabañas. Muy bonita, otra, también otra sugerencia, llevar, pues, cámaras profesionales porque aquí las fotos salen muy, muy bonitas. Y si quieren tomarse a la orilla de estos lindos gansos con el panorama súper bello, muy recomendado. Así que, amigos, muchas gracias y será hasta la próxima.